Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Si esta es su primera vez, welcome. Y por favor, suscríbanse si están de regreso. Welcome back. Solo que soy súper fan de Thalia desde, uff, desde quinceañera, creo. Y su música desde, pues, desde siempre, la verdad. Ahora acaba de estrenar otro video de su disco Desamorfosis. ¿Lo dije bien? Sí, Desamorfosis, que es como que un juego entre palabras. Me encanta el título de la portada, está súper padre. Y ahora tiene el video de Mojito, que es la primera canción del disco. Y, pues, estoy emocionado de ver el video. Sus dedos siempre son visualmente muy buenos. Y no dudo que este también lo vaya a ser. Si no han visto el video, corran a verlo primero, porque obviamente lo voy a cortar todo. Porque no puedes dejar mucho, porque después no. Monetiza. Solo que la canción ya la había escuchado y me gusta. Está muy cookie, muy guay. Y me encantan los mojitos. Bueno, la verdad me encanta todo el alcohol. Y, pues, nada. Vamos a ver qué va este video de la guapísima Thalia. Vamos a ponerlo en grande para que se vea bien, verdaderamente. Uf, la playa ya me encantó, me encantó, me encantó. De hecho, acabo de regresar de Tulum y me molestó todas las plantas que estaban en la playa. Aquí, de hecho, también se ven todas las plantas que ven y deja el agua. Se me hace conocido él. ¿Dónde lo he visto? Si saben quién es, ahí ponganlo en los comentarios. Bueno, Thalia está en muy Bella Aldama, con ese peinado guapísimo, como siempre. No sé si me encanta el peinado, pero me recuerda el personaje que hizo de Bella Aldama. Qué bonitos ojos. Está hermosa, guapísima esa mujer. Los años me pasan por ahí. Mojito, mojito. Qué bueno que trae popote que no hace de plástico, porque el medio ambiente necesita una buena ayudadota de parte de nosotros. El top me recuerda de piel morena, ¿no? Los zapatos están así de grande. Me encanta esta coreografía en el agua con los chavos. Me encanta este movimiento. Está bonita esa vestida. Uf, el abdomen de este chavo. Siempre que eso es un movimiento que ella hace mucho, ¿no? Pues ya fue todo. Dirigido por Jesse Terrero, que hace muy buenos videos, la verdad. Pero, Jesse, este no es tu mejor video. Vamos a ser honestos. No es el mejor video de Thalia, y tampoco es el peor. O sea, me agrada, o sea, tiene buen color, está bien dirigido, bien hecho, pero no es el mejor. Tampoco la canción es el mejor del disco, pero también, o sea, sí me gusta. Es catchy, está movidita, es como que... Es divertido. Pero díganme ustedes qué opinan de la canción del video. Y ya sé, se enojan cuando digo una cosa que no sea súper buena. Pero, soy súper fan, pero no más porque sea fan. Quiere decir que todo me tiene que encantar y todo diga, wow, es lo mejor. Pues no, la verdad, no. No es la mejor canción, no es la mejor del video. Pero sí se ve guapísima, como siempre. Y sí está bien hecho. Pero díganme ustedes qué opinaron. No me odian por decir que no me encantó. Pero hay que ser honestos, la verdad. Déjenme le digo cuál creo que es el mejor video de los que ha sacado ya de este álbum. Creo que mi favorito es La Luz con Mike Towers. Este video se me hace súper, 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 súper bueno. Y la canción también me encanta. Y pues, nada. Siganme en Instagram si todavía no me siguen. Y les mando un saludo, un beso a todos. Pues hasta la próxima. Adiós, bye. Y pues voy a preparar mi mojito. ¿Por qué no? Aunque sea temprano. It's never too late. It's five o'clock somewhere. Hasta luego, bye.